Bueno, el hecho de estar aquí, el objetivo es muy claro, ¿no? Un equipo donde hay mucha gente nueva, bueno, pues tratar de hacer esos lazos de unión, de conocernos todos un poco más, más cercanos, el echar muchas horas juntos, ¿no? A nivel deportivo, evidentemente, ya venimos trabajando y tenemos un objetivo claro en el cual estamos incidiendo, pero a nivel grupal nosotros le damos mucha importancia, ¿no? A los que seamos como grupo, a los que seamos como personas y ese es el objetivo principal, ¿no? Fortalecer todo eso y de que aquí salgamos con un equipo mucho más fuerte en ese aspecto, ¿no? Pero cabe destacar que, bueno, que el club como tal, el Club Deportivo Atlético Paso, no tiene esa capacidad, ¿no? Para que nosotros podamos estar una semana aquí en Barlovento y esto se fraguó principalmente porque la semana esta, la planificación de pretemporada, no teníamos nuestro campo, ¿no? Para poder desarrollar los entrenamientos, ¿no? Y ahí, pues, bueno, agradecido sobre todo al máximo responsable y al único culpable de que estemos aquí, ¿no? Que es Joel como máximo responsable de la propiedad que cuando vio que teníamos este problema, entre comillas, a nivel logístico de entrenamiento, pues él quiso, le entendió, él le gustó y apostó porque estuviésemos estos días juntos y, bueno, súper agradecido porque, como te digo, el club como tal no tiene esa posibilidad presupuestaria para que nosotros estemos aquí, ¿no? Y así lo entendemos, así lo hacemos y, por supuesto, agradecido a todos los que están trabajando en el día a día para que estemos aquí, la gente del club para que estas horas que estemos aquí, pues vayan transcurriendo lo mejor posible, pero, bueno, que sepamos que Joel ha sido la persona que ha puesto todo para que estemos aquí, ¿no? Bueno, encantado de poder disfrutar de esto y trabajar como lo estamos haciendo. Bueno, los chicos de cantera, ahí están los éxitos de la temporada pasada, ¿no? El juvenil, el cadete, incluso los demás abajo, vienen trabajando muy bien, lo que yo me encuentro cuando llego al club, pues la verdad es que me gusta y, al final, cuando el primer equipo tiene necesidad, pues ahí están. Hemos tratado de premiar en función a las necesidades que nosotros podamos estar, los jugadores que ya conocíamos y estoy seguro que en el desarrollo de próximas semanas y de temporada el nivel de juvenil, evidentemente, ha subido porque, bueno, ese ascenso así te lo exige y seguramente van a estar más con nosotros. Nosotros como proyecto de plantilla queremos una plantilla corta, una plantilla con jugadores que puedan tocar algunas que otras posiciones, pero en el día a día van a estar con nosotros jugadores, ya no en el caso de Raider, que es uno más de la plantilla, pero ahora están David, Izan, estoy seguro que algunos más que están trabajando bien abajo, que conocemos bien, pues van a tocarlo. Y ellos, pues solo les digo que sigan trabajando con la ilusión que lo hacen. Aquí lo están haciendo así y a los de abajo igual, ¿no? Aquí no vamos a cerrarle la puerta a nadie y el que lo merezca va a estar con nosotros y si después tiene que tener minutos, pues estoy seguro que lo tendrán. Sí, estamos teniendo mucha paciencia en cuanto a la confección de la plantilla, si bien nos marcamos unos objetivos y conforme hemos ido cumpliendo esos objetivos, la verdad es que hemos ido estando contentos. Yo tengo que felicitar, incluso sin haber terminado de cerrar la plantilla, tengo que felicitar a Luis, tengo que felicitar a Ricky porque el trabajo que están haciendo es descomunal, muy, muy, muy de la mano evidentemente conmigo, pero bueno, yo creo que la plantilla que estamos conformando es la que queremos, falta cerrarla, falta buscar esos perfiles de puntas que queremos y estamos tranquilos, estamos tranquilos, el equipo en la parte de atrás y medio campo está cerrado, hemos buscado, como te he dicho antes, jugadores con perfiles distintos para ocupar varias posiciones en una plantilla corta y ahora, bueno, tenemos que acertar en lo que nos queda, en esos dos o tres jugadores que nos quedan para tener esa plantilla que al final queríamos, ¿no? Y como te he dicho antes, felicitar a Luis y a Ricky porque en esas decisiones de ir a por los jugadores que nosotros hemos querido han respetado un poco mi opinión, la hemos compartido evidentemente, pero después han hecho un trabajo muy eficaz para tener los jugadores que queremos aquí, ¿no?